Llegar a obtener una fórmula, un método de cobro en que todas las personas estén conformes va a ser un poco difícil. Creo que no es justo que las comunidades o las barroquias paguemos un valor similar al centro cantonal. Nosotros siempre hemos hecho tomar en cuenta que a las barroquias, cuando nuestras comunidades llegan una sola vez por semana, el carro recolectó todo. Ya si tenemos estos recursos, estaríamos en una disposición más fácil de proveerles todo lo que necesitan para mejorar la recolección. Es importante, señores, que al decir no al paternalismo, estamos dispuestos a pagar una tarifa normal. Si usted tiene servicio, se debe pagar. Ahora que las personas, que gobiernos anteriores que no han hecho cumplir, tendrán sus razones y que las contraloriales los juzguen. Aquí no estamos ni unas 60 personas. En ese sentido, que quede claro, como digo, como dirigente, estamos de acuerdo no al paternalismo, porque nos da vergüenza que Giron esté debiendo tanto dinero y Navón esté al día. Nada, pues ahora aquí, entonces, que están yendo a cobrar, que nos llegan tanques buenos y cosas que la gente también colabore. En nuestra comunidad nunca se van a recogerle, recolectar la basura. Una temporada, bueno, sí se iban, pero en una moto y con una carreta. Pero, ¿de qué vale si toda la basura quedaba en la vía? Y a mí muchos me han comentado que, ¿por qué en la planilla de la luz? Porque no se pondría una base y que sea todo en general. Porque justamente, ¿qué pasa si alguien tiene bastantes niveles, pero no consume mucha basura? Primeramente, tienen que dar un buen servicio de aseo. Aquí en el Cantón Giron, todo el pueblo que somos de acá, del centro, podemos ver que por las mañanas amanece totalmente un desierto en las calles. Está bien, tenemos que pagar. Yo estoy de acuerdo en eso, pero siempre y cuando se ha dicho que precisamente no incremente, ponerse con la empresa en leche. Usted tiene razón, la cuestión de los perros es un problema aquí bien grande en el Cantón Giron. La misma población, nosotros por costumbre, no tenemos una cultura de recolección adecuada. Muy bien lo habla, dice que se va a iniciar más o menos con los 90 centavos en el primer año. Pero después del primer año, partiríamos al segundo año, al tercer año y vamos a ir subiendo un porcentaje. Y como muy bien hacen mención los compañeros, vienen las cocinas de inducción, vamos a utilizar las cocinas de inducción, se va a consumir más la energía y estaríamos pagando más. Es verdad, y los señores concejales les hemos señalado, de que habrá un momento posiblemente de cambiar la ordenanza. En el 2018, se señala por parte del gobierno nacional que se iniciará a cobrar ya el consumo con las cocinas de inducción. Estamos de acuerdo en pagar, sí, pero lo que no estamos de acuerdo es en el cálculo que se haga de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Porque nosotros teníamos ya aprobada, en primer debate, una ordenanza con tarifa única del cantón, que era una tarifa fija. Sin embargo, como les digo hace un rato, el EMAIC ha pedido que la metodología sea la misma para todos los cantones. Nosotros nos oponíamos, y eso jamás hubiésemos aceptado, la metodología que siempre ha propuesto el EMAIC a través del consumo de energía, hemos pedido que se abran estos espacios de diálogo para justamente darle la mejor funcionalidad. Casos como que ustedes certifiquen ahora cuánto mismo van a pagar, porque si de nuevo salimos con cantidades altas, crean que el Consejo no lo va a aprobar. Es que existen, lo que hoy estamos socializando es los consumidores domiciliarios. Existe otro pliego tarifario para los comercios, otro para los feriantes, otro para los que generan residuos hospitalarios y peligrosos. Es decir, aquí lo que estamos socializando en este momento, únicamente son a los domicilios, a las casas donde habitan las personas. El momento que empecemos realmente a ejecutar este proceso, el Consejo Cardonal apruebe en segunda instancia, vamos a tener la posibilidad de ir depurando el catástrofe que tenemos. ¡Gracias!